La valoración del partido, un partido que sabíamos que iba a ser muy disputado, muy igualado, en donde se iba a pelear cada metro del campo como para poder adivinarse y tener el control del partido. Y la verdad que yo creo que durante todo el partido en ese aspecto estuvo muy igualado y muy disputado. Es verdad que por ocasiones de goles tuvimos varias claras. La virtud del Socuellamo que en tres ocasiones que se aproximaron a Puerta hicieron dos muy bonitos goles. Y bueno, a nosotros nos faltó eso, nos faltó tratar de ser contundente. Tuvimos tres jugadas claras que en la línea de gol no la pudimos meter. La de Manzur en la segunda parte, la jugada de estrategia que Agustín le pone atrás y Manu también hay a metro del área, la tira por arriba. La jugada de la primera parte de Andrés, un centro bárbaro de Chema. Y en el segundo palo Andrés no invoca la portería. Y bueno, yo creo que la diferencia estuvo ahí. Y un equipo fue muy contundente y nosotros tuvimos cinco o seis ocasiones de goles. Una fue gol y la otra no estuvimos acertados. Pero en línea general estoy muy orgulloso del gran partido que hicimos hoy. Nosotros la semana pasada, y lo reconocí públicamente, que hicimos un partido no bueno en Portollano, pero hoy me voy con la sensación de que hicimos un gran partido donde le presionamos al equipo rival, en donde en muy pocas ocasiones hay ganado juego. Nosotros hemos sido fiel a nuestra forma de ser. Y bueno, yo creo que hoy el equipo rival cambió su forma de jugar. Muchos balones largos, tratar de jugar, ganar en segunda jugada. Y en ese aspecto se tuvieron que cambiar cosas para adecuarse al partido que se enfrentaba hoy. Nosotros hemos sido fiel a nuestro juego, a nuestras virtudes, a nuestro también defecto. Pero me voy muy orgulloso de todo, de todos los jugadores, de la afición que fue un marco, un ambiente espectacular. Y un poquito decepcionado por el resultado. Pero esto es muy largo y todavía queda mucha liga. ¿Y sirve para aprender de cara al futuro? ¿Es una buena prueba para lo que pueda venir el futuro? A ver, nosotros estamos pasando el turmalet, entre comillas, de los equipos todos que están en la parte alta de la clasificación. Y no podemos andar ni probando, ni pensando, ni nada. Ahora a pensar en el siguiente duelo que tenemos que es súper complicado con el Quintanar en su campo. Pero bueno, el partido de hoy fue, repito, la decepción del resultado. Pero refuerza mucho de todas las cosas bien que venimos haciendo. Refuerza muchísimo de creer en el equipo, de creer en nuestra forma de jugar, de creer en nuestra gente, que hoy la verdad que fue impresionante. Y este es el camino. Nosotros sabíamos, y lo dije ayer, que nuestros aficionados se iban a sentir orgullosos más allá del resultado porque nos íbamos a vaciar. Y el equipo en ese aspecto se entregó, se entregó al máximo. Nos tuvimos a acertar o de cara a gol y que el fútbol son goles. Y en ese aspecto no pudimos conseguir el triunfo. A ver, ¿qué crees que se entregó al máximo? Quizás al final ha sofrido un poco de creesucura, a lo mejor, o de la creesucura, que son muy buenos. Pero quizás ha faltado en los últimos minutos un poco de mente más clara, mente más... Sí, sí, yo creo que en los últimos 10 minutos teníamos que tratar de mover de lado a lado y llegar a sitios del campo rival donde nos permitían llegar. Y por ahí, en acciones de salida de atrás, éramos por ahí 3 contra 1, 4 contra 1 y no teníamos esa claridad que te permita seguir avanzando y después atacar con un poquito más de claridad de cara al marco rival. Entonces, en ese aspecto sí que por ahí no tuvimos esa claridad que demandaba el encuentro y que nos permitían poder mover de lado a lado y llegar con mucha más tranquilidad. Pero bueno, fueron esos últimos 10 minutos. A veces por ahí la desesperación de querer empatar te hace equivocar el camino, pero como dije anteriormente, son todas cosas y partidos como para aprender, crecer y seguir corrigiendo y mejorando. ¿Y cómo debe afectar a este equipo? Decía el ministro de Desarrollamos, que en realidad no cree que le vaya a afectar a alguien por el derecho de Desarrollamos, pero ¿cómo debe afectar a los chavales? No, bueno, decepcionado por el resultado. Están en el vestuario agotado porque se entregaron al máximo y en ese aspecto no tengo nada que decirle, al contrario. Felicitarlos por la actitud y por las ganas de querer ganar. Hoy no tuvimos ese premio que yo creo que merecimos algo más. Como también te digo que la semana pasada no merecimos ese premio, esta semana sí, pero esta es la liga, son 38 jornadas. Recuerdo en la primera vuelta que en un momento dado estábamos en la posición 11 o 10 y llegamos a estar en lo más alto de la clasificación. Eso te da la pauta de que es una liga muy igualada, todos los equipos le va a costar ganar y nosotros tenemos que ir partido a partido. Pensar ahora en el siguiente, en el Quintanar, y después al final de temporada van a ir poniendo a cada equipo en el lugar que le corresponde. Pero no tengo ninguna duda que el camino es este y creer y seguir corrigiendo porque hay que corregir cosas. Pero en ese aspecto estoy tranquilo de que el equipo mañana ya va a entrenar pensando en el próximo partido y que mentalmente somos muy fuertes, somos una piña y así vamos a seguir. En el tema de la autojudicial, ¿cómo vais vosotros a casa hoy? ¿Tranquilos o nos preocupamos? Ah, eso tranquilo. Nosotros estamos tranquilos. Nosotros nos dedicamos solamente a la parte deportiva. Yo sé que eso no va a haber ningún problema. Nosotros desde junio que llegamos siempre no hemos cumplido con lo que nos han dicho y en ese aspecto confiamos mucho en el club y nosotros nos tenemos que centrar en el tema deportivo. No tengo más nada que decir en ese aspecto. ¡Legor! 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 ¡Legor!